Comenzando esta entrega informativa correspondiente a este 1 de mayo, hay mucha información también de carácter nacional, reacciones que se han dado en torno a temas que están en la agenda periodística en esta semana con la que estamos iniciando ya el quinto mes de este año 2019. Comenzamos el mes de mayo y esta entrega la comenzamos con los titulares también, bienvenidos. Cientos de personas conmemoraron con marchas en distintos puntos del país el Día Internacional de los Trabajadores. Le contamos más sobre esta jornada con la que se busca reivindicar los derechos laborales. Se registró un nuevo ataque en contra de elementos de la seguridad nacional. Un subsargento de la Fuerza Armada fue asesinado junto a su esposa en el municipio de San Martín. Le tenemos los detalles. Pese al incremento de hechos violentos en las últimas semanas, las autoridades destacan una reducción más de 200 homicidios en comparación con los primeros cuatro meses del 2018. Muchos aprovecharon el asueto para viajar a las playas del Puerto de la Libertad. En breve ampliamos. En el ámbito internacional, le actualizamos sobre la situación que vive Venezuela tras las manifestaciones por el llamado a levantamiento militar en contra de Nicolás Maduro. Y a esta hora también queremos saludar a parte de la Fuerza Informativa de Noticiero Hechos en pantalla a la periodista Iliana Leiva desde la Plaza Libertad con detalles de las marchas en el Día del Trabajador. También saludamos al periodista Ernesto Cornejo desde el Puerto de la Libertad. Y es que muchas personas aprovecharon este día de asueto para visitar las playas. También vamos a conversar con Raúl Hernández. Nos va a informar cómo está avanzando el proceso de transición de gobierno. Esto y más en esta emisión. Bien, precisamente vamos a comenzar con el detalle de las informaciones. Hablando de las marchas que han tenido lugar este 1 de mayo. Precisamente tenemos el primer reporte sobre esto. Las principales calles de San Salvador albergaron a cientos de trabajadores del sector público, quienes conmemoraron los 133 años de la gesta histórica de los mártires de Chicago en 1889 para la reivindicación de sus derechos. Los representantes sindicales afirman que la lucha sigue en pie y a las puertas de un nuevo gobierno han puesto las cartas sobre la mesa. Hoy alzaron su voz buscando estabilidad laboral y el respeto a los acuerdos alcanzados durante la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. El respeto al salario mínimo para estar acorde al alto costo de la vida. Y que obviamente favorece a todos los sectores, al pueblo salvadoreño, incluyendo a la empresa privada, porque obtiene mayores ganancias, mayor demanda, mayor producción. Bueno, nosotros rechazamos totalmente cualquier clase de privatización que tengamos acá en nuestro país. Y uno de ellos es tan líquido como es el agua, porque no puede quedar en manos de la empresa privada. Su naturaleza es vender, comercializar, igual la educación y la salud. ¡Que viva el cuerpo de bomberos! ¡Que viva! Pero no todo es miel sobre hojuelas en esta relación. Enumeraron una serie de deudas que deja la segunda gestión del partido de izquierda. Así lo expresaron representantes de los trabajadores del cuerpo de bomberos, quienes se sienten olvidados al no recibir el apoyo esperado. Sin embargo, le venimos a dar las gracias al gobierno. Las gracias porque nos ha dejado en el olvido como institución. Las gracias porque no tenemos unidades en buen estado. Las gracias porque por el servicio a la comunidad del cual nosotros le estamos fallando. Yo creo que esa es parte de las manifestaciones que el día de hoy estamos haciendo en este. Otra de las instituciones que ha estado en la mira de los sindicalistas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. A su criterio, la gestión de Raquel Caballero de Guevara ha sido marcada por casos de corrupción, nepotismo y actos arbitrarios. La situación de la PDAH es dramática. La señora procuradora ha destinado gran parte de su periodo a andar viajando con fondos, incluso fondos oficiales. Ha permitido que su esposo utilice recursos de la institución para movilizarse. Todas las acciones mayoritarias que ha cometido han sido arbitrarias. Ha despedido a 25 trabajadores de manera arbitraria, sin el debido proceso. Ha contratado a 60 trabajadores nuevos sin el debido proceso, sin concurso. Para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, marcharon hasta la Plaza Divino Salvador del Mundo. Esperan que sus exigencias sean tomadas en cuenta por la próxima administración. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. En la conmemoración del Día del Trabajador, la ministra Sandra Guevara habló de los beneficios del incremento al salario mínimo y la necesidad de que este sea revisado una vez más para solventar la canasta básica de la población. De acuerdo a la funcionaria, 237 mil personas recibieron el beneficio directo en el último aumento. Incremento al salario mínimo. Como ustedes saben, en este momento está el tema puesto en la mesa del Consejo Nacional. Es un tema que le queda al gobierno entrante para poder llevar a cabo esa importante decisión. En este momento, el Consejo está recibiendo propuestas de distintos sectores, sobre todo del movimiento sindical, quienes han hecho distintas propuestas desde que el incremento salarial sea de 350 dólares, de 400 hasta de 500 dólares. Y la marcha de los estudiantes de la Universidad de El Salvador terminó en daños a la propiedad privada. Tenemos a la periodista Ileana Leiva, quien ha recogido las imágenes de lo que sucedió. Ileana, cuéntanos. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, hasta la Plaza Libertad llegaron todas estas marchas que realizaron en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Entre estas, se destacó la de la Universidad de El Salvador, que como ya sabemos, es una de las que siempre está presente. Veamos el ambiente de cómo se vivió en la siguiente nota. Con pancartas, antorchas y batucadas, decenas de estudiantes de la Universidad de El Salvador participaron en la marcha del Día Internacional del Trabajo. Pero los miembros del sindicato tenían sus propias exigencias, como el incremento al presupuesto del alma mater. También tenemos la exigencia de que se respete la autonomía universitaria, de que se respete el carácter público que tiene y, en general, que se invierta mucho más dinero en educación y menos en represión. La marcha de los estudiantes siempre está bajo la lupa de la Policía Nacional Civil para evitar que hagan desórdenes públicos. Pero pese al dispositivo de seguridad, siempre se salieron con la suya y mancharon la propiedad privada. Incluso intentaron agredir a los medios de comunicación que daban cobertura a la marcha. ¡Quiz amaro este país! ¡Quiz amaro este país! ¡Llejos de la cobertura de la democracia! ¡Nester! Pero también hubo estudiantes que en el Día del Trabajador denunciaron que siguen siendo víctimas de la delincuencia y lamentan que las autoridades se aprovechen de la situación para hacer política y otorgar plazas a sus allegados. La situación de la violencia es permanente afuera y dentro de la universidad. Entonces, lo que sí es coyuntural es cómo manejan las cosas, ¿verdad? Para después ofrecer plazas de custodia a los que les hacen el trabajo sucio. Es una mafia completa la que se mueve en la universidad. Pese a los incidentes registrados, esta vez, la policía no retuvo ni capturó a ningún estudiante de la universidad de El Salvador. Este es mi informe y con eso yo regreso con ustedes. La señal, buenas tardes. Buenas tardes, Ileana. Gracias ahí por el reporte que nos muestra lo que ocurrió con estas marchas. Y hoy es un día de fiesta en más de 80 países alrededor del mundo. Y es que se conmemora que la jornada laboral es de 8 horas, pero también se demandan urgentes reformas en beneficio de la clase trabajadora. Y en El Salvador hubo formas peculiares de denunciar y exigir. Veamos a continuación. Este 1 de mayo reapareció en las calles de San Salvador Víctor Rodríguez, el come papeletas, quien en los últimos años se ha caracterizado por hacer denuncias a través de performers que son considerados arte. Esta vez, marchó en dirección contraria, hacia atrás, en protesta por las políticas de gobierno implementadas por Salvador Sánchez Serén durante su quinquenio. Rodríguez afirmó que hubo un retroceso y espera que el nuevo presidente Nayib Bukele cumpla sus promesas. Y también es una protesta para la gente ausente. O sea, también, es decir, la ausencia también es una forma de decir, el silencio es una forma de hablar, no decir nada. También estamos hablando, estamos siendo políticamente incidentes. No fue la única expresión artística. Un grupo de estudiantes de la Universidad de El Salvador a través de un drama expresó su preocupación ante las opuestas intenciones de ciertos sectores de privatizar el agua. El tema sigue causando controversia y pese a que es urgente una ley general del agua en el país, las propuestas continúan archivadas y el trabajo en el Congreso estancado, razón por la que muchos llevaron consigo cántaros y un ataúd con los que demostraron su rechazo a las posturas que toman algunos representantes de la clase política. Otros jóvenes se sumaron a las marchas con los rostros cubiertos para darse la tarea de pegar volantes con mensajes conmemorativos al día del trabajo. No faltaron quienes se disfrazaron de musulmanes y van con broche y engrudo pegando en cada pared y poste sus volantes. Así, se vivió el Día del Trabajador en El Salvador, uno de los 80 países que conmemoran esta lucha histórica. Un informe de Carolina Menjibar para Noticiero Hechos. Contrario a lo que sucede con el sector público y parte del sector privado, para muchos, este día 1 de enero, 1 de mayo, no es un azueto, cientos de personas se levantan muy temprano para realizar sus labores diarias. Nuestro aliado Punto Noticias nos tiene el reporte. Vamos con ellos. El 1 de mayo es el Día del Trabajo a nivel internacional y la mayoría de empleados lo conmemoran descansando de las labores diarias. Pero no para todos es igual. Desde la mañana de este miércoles, muchos trabajadores ya cumplían un horario, como es el caso de Guadalupe. Esta mujer es miembro del fovial y bajo el intenso sol asegura que su labor es una bendición y que con todo gusto salió a trabajar este 1 de mayo. Bueno, como el trabajo es una gran bendición, cuando uno lo tiene, tiene que aprovecharlo y cuando hay que descansar, hay que descansar. Siempre hay tráfico y gracias a Dios nos gusta nuestro trabajo, trabajar días fiestivos, días los que caigan. En su casa, su esposo e hijos disfrutaron del azueto nacional y asegura que dejarlos para salir a trabajar este día es un sacrificio que vale la pena. Ellos saben que el sacrificio es para seguir perseverando en el hogar y para darles una vida mejor. Los mercados son el lugar propicio para encontrar salvadoreños a quienes este 1 de mayo no les importó descansar por ningún motivo. Nelson Ramos se levantó a la misma hora y desde la mañana ya atendía su negocio de verduras. ¿Siempre vale la pena hacer el esfuerzo? Vale la pena, verdad, ya que este... Bueno, todos los días hay necesidades y hay muchas cosas que a veces pues este... cubrir, verdad. Don Julio Pleites ofrecía a grito sus productos en el mercado de Chalchuapa. Tampoco descansó ya que dice que la necesidad le obliga a salir todos los días a ganar el sustento. Ah, porque hay que trabajar para ganarse para los frijoles. Siente que vale la pena venir hoy. Ni modo, así nos toca todos los días, día a día. Este 1 de mayo tiene que la mayoría de personas disfruta de azueto remunerado. No faltaron los salvadoreños que aprovecharon el miércoles de manera normal, como a algunos la necesidad les exige. Con imágenes de Miguel González, informó Diego Serna para Punto Noticias de Guau, El Salvador. Y quienes descansaron este día aprovecharon para visitar las playas de la libertad. Ernesto Cornejo viajó hasta allá y nos tiene el reporte completo. Ernesto, buenas tardes. Un placer saludar a los compañeros en los estudios y amigos televidentes y es que muchos salvadoreños decidieron visitar este 1 de mayo las diferentes playas del Puerto de la Libertad. Veamos parte del panorama y del ambiente que se vivió en horas de la mañana y las declaraciones de ellos. Un ambiente también a la familia, pues venir en familia a disfrutar un ratito, verdad, ya que ese día es suelto hay que disfrutarlo también, ya mañana laborarlo otra vez. Aprovechando porque no hay trabajo, estamos descansando. El comercio por su parte también dijo estar preparados y sobre todo ofrecer los mejores precios a todos los visitantes. Todos los días estamos aquí vendiendo, le ofrecemos los ricos cocteles que pueden ver aquí, mixto, concha, camarón, calamar, pescado, toda variedad de cocteles y ceviche. ¿El precio? 3, 2, 4 y 5. Esta información usted la estará conociendo a detalle en nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos. Regreso la señal desde el Puerto de la Libertad hasta los estudios principales. Pasen buenas tardes. Buenas tardes para ti también Ernesto y que bien te la pasaste allá en el Puerto de la Libertad. Hay más información. Uno de los trabajos con mayor riesgo es ser parte tanto de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional Civil. En las últimas horas han incrementado los ataques a elementos policiales y militares. Tenemos el detalle de lo que ha pasado a continuación. Una guerra no declarada se vive en las calles y zonas rurales de El Salvador. Policías, soldados y demás elementos de seguridad pública están en la mira de las pandillas. Servir y proteger es hoy más que nunca un trabajo de alto riesgo. En cuatro meses 17 agentes han sido asesinados y 11 militares. La baja más reciente fue el sargento Rubén Mártir Vázquez y su esposa María Blanca Navas. Él era consciente de que su vida corría peligro. Se dirigía a una iglesia cuando fue atacado. El director general de la Policía Nacional Civil hace unas semanas decía que era prematuro hablar de presiones de pandillas. El comportamiento criminal por lo que ha sucedido en ocho días es muy prematuro yo no me atrevería tampoco quiero descartarlo ¿verdad? Pero no podemos aseverarlo. Los días pasaron y los ataques continuaron incluso fue activado un coche bomba cuya detonación provocó lesiones en dos agentes quienes fueron alertados por una falsa llamada al 911. El gobierno reaccionó tarde ante la ola criminal y lo hizo con un comunicado reconociendo que existen presiones y amenazas de los grupos criminales días después que fuera negado por Coto. Esta escalada de violencia que ha sufrido El Salvador en las últimas dos semanas se trata de un esfuerzo de una estructura criminal de la pandilla MS que ha desencadenado toda su fuerza homicida contra la población indefensa salvadoreña y contra algunos operadores de la ley. Se trata de un esfuerzo del crimen organizado de esta pandilla en primer lugar presionar a las actuales autoridades el segundo gran objetivo es presionar al nuevo gobierno. Las órdenes podrían estar saliendo de los penales en los que se implementaron las medidas extraordinarias no lo descarta el viceministro de Justicia y Seguridad. Es posible de que alguna estructura de las que están privadas de libertad haya tenido participación alguna participación en esta escalada de violencia es posible que personas civiles que ingresaron a los centros penitenciarios hayan tenido alguna relación en la transmisión de esas coordinaciones criminales para incrementar la violencia homicida en nuestro país. Las propuestas sobran en estos casos y vuelven a la luz temas de campaña como la pena de muerte. El presidente electo Najib Bukele afirmó que hay que hacer un acuerdo nacional pero diputados dicen que no se tiene que realizar algún pacto como la tregua. Existir nuevamente una negociación con estos grupos criminales ya se declararon como grupos terroristas por parte de la Corte Suprema de Justicia y deberían de ser tratados como tal. Creo yo que habría que analizar no estoy diciendo en este momento que así sea porque tendría que darle análisis al tema de la posibilidad de decretar un estado de sitio o algo que permita restablecer el orden constitucional en el país. A raíz de los ataques a los elementos de la policía y del ejército las autoridades recordaron las medidas de precaución que deben tomar sobre todo si viven en zonas asediadas por pandillas. De momento la Fuerza Armada aún evalúa a cuartelar a sus miembros para evitar que sean atacados cuando gocen de licencia. Con imágenes de Ricardo Tobar y Mar Batres Noticiero Hechos. Y por su parte el vicepresidente de la República Oscar Ortiz reaccionó a la ola de violencia en contra de los elementos de seguridad que ha dejado policías y soldados fallecidos y también lesionados además de un supuesto intento de chantaje de las pandillas para condicionar al próximo gobierno y recuperar privilegios perdidos. Según el comunicado de la presidencia las pandillas ya habrían enviado una lista de peticiones al gobierno entrante o de lo contrario incrementarán la violencia. porque el crimen en la medida que se le ha golpeado hoy está reaccionando desesperadamente y lo está haciendo en un momento en que estamos tratando de garantizar una transición abierta transparente una transición que permita que el nuevo gobierno tenga todo sobre la mesa. Nadie en su sano juicio va a tener ni la voluntad ni la disposición de negociar con ningún criminal de este tipo. Hay que golpearlos y hay que seguirlos golpeando. Yo sé que el tema de la violencia es complejo no es de un día para otro pero lógicamente la única manera de doblegar a la estructura criminal es seguirlo golpeando. Y uno de los equipos de Noticiero Hechos conversó con un experto en seguridad y él asegura que no todos los crímenes que ocurren pueden ser atribuidos a las pandillas. Además señala que el tema de seguridad se ha salido de las manos de los últimos tres gobiernos. El criminólogo Carlos Carcash criticó el comunicado emitido por el gobierno de Salvador Sánchez Serén. A su juicio no debieron limitarse a conocer la información de inteligencia sino a actuar para prevenir los recientes ataques y crímenes. Pues lógico que deberían haber tomado medidas ¿verdad? Para por lo menos reducir el riesgo. Agregó que los ataques en contra de elementos de seguridad podrían tener relación a la operatividad policial. Algún tipo de reacción digamos de estos grupos pandilleriles ¿verdad? Ante acciones lícitas o ilícitas de la policía o incluso del ejército. El tema del combate a la criminalidad no es nuevo. Data de 2003 cuando el entonces presidente Francisco Flores a través del plan Manodura intentó controlar a las pandillas y reducir el elevado número de homicidios. A la fecha los planes de represión según el experto en seguridad no han dado los resultados esperados. El problema de seguridad se le ha ido de las manos a los gobiernos de El Salvador desde el año 2007. Desde el año 2007 a la fecha ¿verdad? Lo que nosotros venimos observando es un patrón recurrente de incremento de violencia en más o menos los mismos periodos los mismos tiempos. Durante la tregua los homicidios disminuyeron al menos en las cifras oficiales brindadas por la policía. Por ello el criminólogo insiste en que el reto del nuevo gobierno es enfrentar la inseguridad sin negociar con los cabecillas de estructuras criminales. Porque todas las vías legales están cerradas es ilegal negociar con las pandillas es ilegal hacerle concesiones a las pandillas. Tiene que ser algo muy creativo. No puede ser más violencia porque eso nos ven caminar a otra guerra. Al cierre del primer trimestre de 2019 se registran 1049 homicidios un 16% menos en relación al mismo periodo del año anterior. Frenar la criminalidad y garantizar la seguridad de todos los salvadoreños será el principal reto que deberá afrontar Nayib Bukele en un mes. Tatiana Funes Noticiero Hechos Sin embargo al cierre del mes de abril la Policía Nacional Civil volvió a destacar una reducción en el número de homicidios siempre al comparar las cifras con el año anterior. De enero a la fecha la Policía Nacional Civil contabiliza 1059 asesinatos a nivel nacional 325 en el mes de abril y 10 en las últimas 24 horas lo que refleja un promedio de 8.8 al día en el primer trimestre de este año los policías se enfrentaron con miembros de estructuras criminales 113 veces una reducción del 25% al compararlo con el 2018 tal parece que al cierre del quinquenio de Salvador Sánchez Serén la criminalidad sigue siendo el talón de Aquiles. Otro tema que está generando mucha preocupación es el incremento de los accidentes de tránsito en las últimas 24 horas dos personas fallecieron y por lo menos 26 han resultado heridas o con algún tipo de lesión en 58 accidentes registrados a nivel nacional además se detuvo a tres personas por conducción peligrosa y los frecuentes casos de conductas de intolerancia y prepotencia en la vía pública que se han conocido en las últimas semanas donde personas han llegado incluso hasta las agresiones físicas demuestra el grado de salud mental que tiene gran parte de la población de esto hablaremos en nuestro tema del día las manifestaciones de intolerancia y prepotencia generadas por algunas personas que en las últimas semanas circularon en videos en redes sociales ponen en evidencia los niveles de conductas violentas que afectan a muchas personas en el país y son conductas que incluso las expresan de manera pública casos como la golpiza a un taxista a un agente del cuerpo municipal y hasta una mujer administradora de un parque familiar son algunas de las situaciones conocidas ¿Qué pasa en ese caso? esa persona tiene una incapacidad para poder controlarse entonces no solo le va a pasar en el tráfico le debe pasar también en su empleo en sus relaciones personales en la casa de pronto creemos que de pronto solo ahí es el problema pero no para que una persona llegue a ese punto es que debe tener problemas en otras áreas de su vida obligatoriamente a veces hay un desajuste falta de equilibrio emocional con nuestras conductas y cuando no sabemos cómo sobrellevar este buen control es que se desatan descargas de ira descargas verbales que son más que todo un reflejo de la intolerancia que estamos viviendo y en ocasiones las conductas violentas se realizan frente a niños incluso algunos participan de la acción ese es el ejemplo que le estamos dando a nuestra niñez y adolescencia luego nos quejamos de que hay maras nos quejamos de la violencia nos quejamos de que hay mucho joven muerto o de que mucha mujer violentada si eso se genera desde la primera infancia cualquier acción que involucre golpes que involucre insultos violencia emocional violencia física y demás estamos haciendo un modelaje y las niñas y los niños nos están viendo son conductas que seguramente se replican en diferentes momentos y lugares que no quedan grabadas pero es muestra del nivel de salud mental que puede tener gran parte de la población una descarga de ira no nos deja pensar adecuadamente entonces puede que por este impulso porque esto es un impulso llega a arrebatar la vida de una persona y hasta después ya similar que es lo que ha sucedido si lo quiere ver desde un punto de vista social colectivo tenemos 500 años de ser una sociedad profundamente violenta fuimos conquistados por la violencia colonizados por la violencia mantenidos por la violencia civilizados a través de la violencia entonces a nivel colectivo a nivel social hay un freno débil sin duda esto muestra la necesidad de impulsar campañas bien definidas sobre salud mental para contribuir a reducir los niveles de conductas violentas en gran parte de la población salvadoreña con imágenes de Everávalos un reporte de Luis Alberto López bueno importante estos datos hay que tomarlos en cuenta y en la manera de lo posible buscar más tolerancia en las calles y evitar estas escenas de violencia o facilitar el acceso también a la educación y a la salud mental eso es importante otro factor importante vamos a ir a la pausa cuando regresemos vamos a hablar de los preparativos para el cambio de gobierno siga con nosotros somos hechos de la tarde gracias por continuar en nuestra sintonía el periodista Raúl Hernández ha hablado con el canciller de la república sobre los preparativos de la toma de posesión del nuevo gobierno te escuchamos Raúl cuéntanos cuáles han sido las declaraciones del canciller muy buenas tardes así es conversamos con el canciller de la república Carlos Castaneda sobre el millón de dólares que aprobaron los diputados en la asamblea legislativa para financiar la toma de posesión del próximo gobierno Nayib Bukele el 1 de junio el canciller justificó y detalló cómo se va a gastar ese dinero a fin de organizar un evento que pueda complacer también a las delegaciones de los países invitados y a la población trabajando con punta fina logística alimentación alojamiento reservas de boletos eso es principalmente lo que tenemos en las 10 comisiones de trabajo hemos aprobado en base al requerimiento del último gasto del traspaso de mando que no sobrepase esos montos y esto lo hemos expresado ya también públicamente en el caso de los países invitados se informó que a China se le envió la invitación sin embargo a Nicaragua Honduras y Venezuela a petición de Nayib Bukele no fueron invitados a la toma de posesión las invitaciones están giradas se han girado 139 invitaciones y se han con países que tenemos relaciones diplomáticas y 50 organismos internacionales por supuesto que ya estamos en la fase la primera fase está cubierta giradas las invitaciones a través de la Cancillería de la República esto en en plena coordinación con el equipo del presidente electo esta semana ya estaremos esperando la confirmación y la composición de las restivas delegaciones China está invitada exactamente a un mes para el traspaso de gobierno de acuerdo al funcionario todo va de acuerdo a lo planificado y aunque corren contra el tiempo dicen que desarrollarán el evento de una manera adecuada más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos pasen buenas tardes bien gracias a Raúl Hernández tenemos el reporte y las declaraciones del canciller en más temas políticos este 30 de abril finalizó el proceso de inscripción para participar en las elecciones internas del partido FMLN con las que buscan modificar todas las estructuras de los principales candidatos para encabezar el partido son Aristide Valencia y Oscar Ortiz ellos hablaron de sus expectativas en torno a este proceso que va a tener lugar el 16 de junio yo estoy comprometido con rescatar el carácter revolucionario del FMLN esto significa estoy comprometido con hacer cumplir lo que las bases quieren y en segundo lugar distanciarme de aquellas posiciones conciliadoras con la gente con los explotadores ¿verdad? se requiere de mucha participación de nuestra militancia se requiere de mucho compromiso sobre todo por las reformas importantes por los cambios importantes cambios reales que tenemos que operar para hacer un frente más fuerte más abierto un frente más inclusivo un frente que tenga una mayor capacidad de competir en las elecciones del 2021 y en 10 días el partido FMLN deberá entregar a Acción Ciudadana el listado de sus militantes mientras que nuevas ideas deberá hacerlo en 15 días en el caso de Ghana el ente colegiado resolvió que debe dar a conocer el número total de sus miembros en dos semanas sentencias que a juicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral marcan un precedente respecto a la información que los partidos políticos están obligados a hacer pública esto significa que cualquier información que no sea confidencial o reservada debe ser entregada además se reafirmó la competencia de las unidades de acceso a la información para recibir tramitar y resolver solicitudes que se les realice a los partidos políticos y en temas de salud la ministra Violeta Mengíbar dice que miles de personas han resultado afectadas después que los médicos cubanos que trabajaban en la misión Milagro en San Vicente abandonaron el país según la ministra los requisitos que establece la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica son difíciles de cumplir y aún faltan seis mil pacientes esperando sus operaciones en la actualidad hay una denuncia en la Fiscalía en contra de los médicos por supuestamente estar ejerciendo en el país de forma ilegal en total son 19 médicos cubanos los que estuvieron participando de la misión Milagro la rapidez o la lentitud de la restauración de la misión Milagro que es nuestra apuesta va a depender de la aceptación de la Junta de Vigilancia de la profesión médica en este momento estamos definiendo realmente cuáles son los requisitos porque algunos requisitos solicitados por la Junta de Vigilancia son de difícil cumplimiento sino que nosotros queremos reanudar el proceso por la vía consular de solicitud de permisos que habíamos venido haciendo si eso sucede pues pronto podría estar restaurada las labores del Centro Estalmológico Nacional y en más temas la alcaldía de San Salvador y la dirección de desechos sólidos realizaron una jornada de limpieza luego de las marchas que se desarrollaron en distintos puntos de la capital con el objetivo de recoger todos los residuos que quedaron sobre las calles y mantener así la salubridad del municipio El primero de mayo para nosotros es un día de trabajo a pesar del descanso estamos con una cuadrilla de más de 250 personas atendiendo cada una de las marchas que se están generando dentro de lo que es la capital y esperando nosotros cumplir con el objetivo de dejar siempre limpia la ciudad pues en el momento si ha habido un poco menos de marchas pero eso no implica pues que los residuos sólidos salgan a la calle ¿verdad? Necesitamos nosotros cumplir este objetivo de tal manera de que así como tenemos limpio mantener limpio lo que es San Salvador y haciendo un llamado también a la ciudadanía pues que juntos podamos nosotros mantener un San Salvador limpio Con las primeras lluvias de este 2019 el ministro de Agricultura Orestes Ortés informó sobre la entrega de paquetes agrícolas y las proyecciones de la cosecha de granos básicos Hemos entregado ya 318 mil paquetes de 422 mil que tenemos programados como hemos dicho la zona central y occidental la estación lluviosa comienza primero y aunque va a ser regular a partir del 21 de mayo pero ya empezó ya empezó a llover pero en oriente no hay lluvia en oriente la gente tiene que esperar para la siembra la postrera que es donde nosotros creemos que se puede lograr y va a haber oportunidad de cosechar y en temas relacionados vamos a conocer qué se espera en cuanto a las condiciones del tiempo para las próximas horas vamos a enlazarnos con el meteorólogo Napoleón Galdámez adelante buenas tardes buenas tardes efectivamente este es el pronóstico del tiempo para este día estos próximos días ya para esta tarde vamos a ver el cielo ya con más nubosidad primeras precipitaciones afectando la zona norte del país y hacia fines de la tarde y noche ya hay lluvias hacia el resto del territorio pero la zona más afectada siempre será en la zona central y la zona occidental del país esperamos que sean lluvias demoradas a fuertes así que hay que estar siempre pendientes para estos próximos días el día jueves el día viernes siempre seguimos influenciados por las lluvias aunque por la mañana esté con poca nubosidad hacia la tarde y noche ya vamos a decir lo que ya con más nubosidad lluvias y tormentas para las tardes y las noches de estos próximos días serán demoradas a fuertes afectando gran parte del país zona norte zona central y zona occidental la más afectada así que a toda la población hay que tener mucha precaución no olvide sus paraguas a los conductores mucha precaución al conducir y las personas que vienen zonas del torriego hay que estar pendientes de los recursos de estas lluvias ya que esperamos que sean demoradas afuera a fuertes para estos próximos dos días eso es todo en cuanto al tiempo para este día bien agua potable los habitantes aseguran desconocer los motivos de la suspensión del servicio y ante la necesidad han solicitado ayuda con empresas de la zona quienes les proporcionan el líquido de forma gratuita una fuga de agua potable ha causado daños en un tramo del bulevar y colonia la sultana en san salvador mientras en otros lugares hace falta el recurso hídrico en este lugar se desperdicia la falta de mantenimiento ha generado daños en la calle Monte Carmelo de Soyapango transitar por la zona es complicado esa arteria fue construida con adoquín material que en los últimos años se ha deteriorado las fuertes lluvias registradas el martes en la noche provocaron el colapso de una valla publicitaria sobre la carretera de oro a la altura del cementerio Los Cipreses la estructura metálica bloqueó el paso por varias horas en la zona Christopher Cornejo Noticiero Hechos Y esta es una información que nos agrada dárselas a conocer Red Salvadoreña de Medios recibió un importante premio La Huella RSE El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta más en la siguiente nota Hechos RSE Proyecto ganador de La Huella RSE Un fuerte aplauso Con el objetivo de reconocer los proyectos que se ejecutan en beneficio de niños mujeres medio ambiente salud y formación profesional Grupo Cerca en coordinación con la Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás reconocieron a las empresas que se han comprometido en materia de responsabilidad social Entre los galardonados figuró Red Salvadoreña de Medios por su programa Hechos RSE que es transmitido todos los viernes en la emisión de Hechos AM ¿Cómo están? Bienvenidos a Hechos RSE yo soy Armando Godoy comenzamos Para el presidente de RSM Orlando Lorenzana este premio es muestra de la labor que como medio de comunicación tienen con la población y sobre todo con las empresas Un programa que tenemos nosotros en Noticiero Hechos que lo hacemos para que todos conozcan en El Salvador lo que se hacen las empresas se hacen para la responsabilidad social empresarial es un gran paso todo lo que se está haciendo la verdad que nosotros no somos de palabra somos de hechos Promover en el sector empresarial salvadoreño la adopción de valores políticas y prácticas para el desarrollo económico social y sostenible son algunos de los principales objetivos del por qué se impulsó el programa dijo Armando Godoy quien es el encargado de presentar y organizar la sección que ha marcado desde su inicio una nueva tendencia en la televisión salvadoreña Hechos RSE es un esfuerzo de un gran equipo equipo de productor equipo de camarógrafos como Erick Alfaro de gente muy comprometida en la edición como Isis Cortés de un gran equipo de coordinación como Noticiero Hechos y todo RSM además de productores y por supuesto de mi persona que estamos planificando día a día qué es lo que se puede destacar en las empresas yo considero que es un esfuerzo no sólo para Red Salvadoreña de Medios sino creo yo para Noticiero Hechos como tal te presentamos Hechos RSE se espera que a lo largo de este año Red Salvadoreña de Medios siga impulsando más proyectos enmarcados en las prácticas de responsabilidad social empresarial con imágenes de Erick Alfaro este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo bueno queremos enviar felicitaciones a todo el equipo que trabaja en esta sección de Noticiero Hechos RSE Armando Godoy también a Isis la editora y a los camarógrafos también Erick y Gonzalo que son quienes se esfuerzan en esta sección así es felicidades para ellos porque este es un reconocimiento que lo recibe bueno Armando y lo recibe Red Salvadoreña de Medios pero sin el soporte técnico pues tampoco no sería posible así es así que felicidades para ellos y bien hoy en Negocios Hechos queremos que conozca lo que hace Express Excel un taller que ofrece todo tipo de servicios preventivos y correctivos para su vehículo Henry tiene más de 20 años trabajando como mecánico 14 de ellos para Express Excel su trabajo le ha permitido revivir carros que sus dueños los daban como perdidos hablamos de un mecánico automotriz de profesión que pasó por un centro de estudio para ofrecer un servicio de calidad nosotros acá nos encargamos de revisar todo tipo de mantenimiento rápido de vehículos en lo que es frenos cambio de aceite balanceo cambio de llantas todo eso lo hacemos y tratamos la manera de hacerlo con calidad como nos han enseñado de acuerdo a las capacitaciones que nos dan y todo lo ponemos en práctica acá en la empresa así como Henry hay decenas de mecánicos que buscan la perfección en cada trabajo que realizan y todos laborando para Express Excel hablamos del taller Express como su nombre lo dice de Excel Automotriz aquí se realiza todo servicio preventivo y correctivo para el vehículo al menos así nos cuenta Saúl Hernández gerente de mercadeo de la marca preventivo en qué sentido preventivo se le llama a un cambio de aceite a un mantenimiento de frenos limpieza lijado de pastillas etcétera a un alineado y balanceo pero también correctivos cuáles son los correctivos para nosotros bueno un afinado de motor ya es un mantenimiento correctivo un rectificado de discos este también verificar las polveras las flechas cambio de todo este tipo de partes Saúl nos explica que la novedad de Express Excel es que recibe todo tipo de vehículos sin importar año, marca o modelo es decir no hay exclusividad alguna no importa el año, marca o versión nosotros vemos aquí cualquier vehículo y eso es una de las cosas importantes a resaltar de que nuestros técnicos automotrices están certificados por fábrica Express Excel genera alrededor de 70 empleos directos y tiene presencia con 7 sucursales diseminadas en los departamentos de San Salvador La Libertad Son Sonate y San Miguel Saúl dice que los tiempos de entrega del vehículo en todas las sucursales son relativamente cortos nosotros trabajamos con los que le llamamos Pit Express los Pit Express un mantenimiento o la lógica de un Pit Express es de que entre dos operarios automotrices van viendo cada uno a un mismo ritmo todo el vehículo por ejemplo los dos inician de la parte delantera y los dos terminan en la parte trasera y con esto le dan el mantenimiento a todo el motor a toda la dirección suspensión sistema de enfriamiento etcétera y ahí con eso ya podemos dar un servicio que aproximadamente se tarda entre 30 y 60 minutos un mantenimiento Express Los precios dentro de Express Excel son cómodos pues puedes encontrar cambios de aceite por 29 dólares con 99 centavos hasta paquetes de mantenimiento de 49 dólares con 99 centavos Incluye un paquete de mantenimiento de 49 dólares por ejemplo que incluye cambio de aceite filtro genérico mano de obra mantenimiento de frenos que es limpieza de zapatas limpieza de discos revisión también de pastillas revisión de carga y batería ese es nuestro mantenimiento más básico que a cualquier vehículo es lo que necesita para estar en perfectas condiciones En Express Excel están conscientes que la calidad servicio y rapidez es su garantía esta compañía insiste en que un carro bien cuidado para ellos no envejece únicamente se hace clásico Hablamos ahora de otros temas Expo Boda en Car Dedeu es una opción completa e innovadora para la realización de bodas veamos más en la siguiente nota Expo Boda es el evento del año donde las personas asistentes podrán disfrutar la experiencia de una boda real y de diferentes actividades además conocer de cerca las instalaciones servicios y paquetes que harán más sencillo el proceso de una boda Es un evento único en todo el Salvador realmente lo que nosotros buscamos es que todos los asistentes puedan vivir la experiencia realmente de Car Dedeu que es una boda un evento social desarrollado en nuestras instalaciones con la vista espectacular hacia el lago de Cuatepeque ser el proveedor que le va a suplir a los novios absorber todo ese estrés poderlo asesorar en detalles y en todo lo relacionado hacia las bodas tiene un costo de 3 dólares por persona abrimos las puertas para todos que puedan asistir este 5 de mayo de 11 de la mañana a 5 de la tarde el mejor evento social de bodas realizado en El Salvador con la experiencia y la vivencia de Car Dedeu Car Dedeu es reconocido por su estilo y elegancia haciéndolo el lugar ideal para una boda soñada en el año 2012 fue galardonado con el premio PIV Bienal Iberoamérica de diseño por su capilla para la empresa lo que busca es ofrecer una experiencia completa las instalaciones los servicios el producto y que realmente sea el mejor día de tu vida en el mejor lugar de Cuatepeque La Expo Boda de Car Dedeu tiene la finalidad de dar a conocer los paquetes All Inclusive instalaciones servicios y una experiencia única facilitando el camino hacia tu boda para Noticiero Hechos informó Alison Abarca Bien vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con más Vamos a retomar la información de carácter internacional y para ampliarnos detalles sobre lo que está pasando en Venezuela tras las manifestaciones por el llamado a levantamiento militar en contra de Nicolás Maduro vamos a enlazarnos con la periodista Carolina Alcaide de La Voz de América adelante Miles de personas se encuentran concentradas en este momento en distintos puntos de Venezuela hoy día del trabajador atendiendo a la convocatoria del presidente interino del país Juan Guaidó quien durante los recorridos que ha estado realizando por los distintos puntos de concentración acá en Caracas ha insistido en la necesidad de mantenerse en las calles para lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa Nicolás Maduro además ha reiterado las dificultades que tienen los trabajadores en este momento para poder cubrir sus necesidades básicas debido a los bajos sueldos y a la hiperinflación a la crisis económica que se vive en el país varios episodios de represión se han estado registrando en distintos puntos en donde los cuerpos de seguridad han estado lanzando bombas lacrimógenas contra los manifestantes pacíficos hay que destacar también que en las inmediaciones del palacio de Miraflores se concentran con normalidad seguidores del presidente del gobierno en disputa Nicolás Maduro quien pudiera anunciar oficializar un nuevo aumento salarial el día de hoy desde Caracas se les informa Carolina Alcalde de la Voz de América para Noticiero Hechos Bien, muchas gracias Carolina por tu informe desde Venezuela Buenas tardes bienvenidos a Los Deportes aquí en Noticiero Hechos Tarte vamos a arrancar con el fútbol nacional ya que en un encuentro sumamente criticado por el mal estado del estadio Jorge Mágico González el equipo del Santa Tecla derrotó por la mínima Club Deportivo Audaz y revalidó su título de Copa El Salvador antes de irse al descanso sería Giovanni Ávila quien anotaría de zurda para dejar el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo para el equipo tecleño que al final pues lograrían con esto la victoria estas son parte de las imágenes y las acciones que suscitaban ayer en el Jorge Mágico González este es el tanto de Ávila quien de esta manera ponía el definitivo 1 por 0 esto pasaba en la primera parte del encuentro la parte de complemente fue mucho más polémica debido a que recordemos que las malas condiciones climáticas hicieron que se criticara mucho parte del drenaje del estadio Jorge Mágico González que terminó en estas imágenes lamentables en las que se ve como se pone en riesgo la integridad física de los jugadores ni cuerpo técnico ni jugadores ni directivos ni los árbitros quisieron determinar que se pasara para este día el duelo y eso ha sido muy pero muy criticado bueno gracias Zuli definitivamente este es un problema para muchas atletas porque hay algunas en las que se ha dudado incluso que fueran mujeres en ella por ejemplo en ella se puso muy polémica si realmente era mujer por el mismo rendimiento pero su condición es que genera más hormonas masculinas que femeninas entonces ella le puso esta demanda pero la perdió entonces tiene que medicarse para no para tener o sea estar en igual condición con las competidoras bueno gracias Zuli por la información así finalizamos volvemos mañana feliz tarde buenas tardes